Recibidores modernos blancos, pero con distintos estilos, no únicamente modernos, sino también un poquito de una influencia contemporánea y a lo mejor algo muy natural. Hoy os voy a presentar varios estilos dentro del concepto del diseño moderno para recibidores grandes en color blanco. Recibidores en color blanco, modernos y grandes. ¿Os apetece estar a la última en el mundo del interiorismo de lujo? Agárrense los cinturones porque el viaje comienza ya y os voy a presentar distintas versiones de recibidores modernos grandes en color blanco que de paso es el color de la temporada. El color blanco ha conquistado el mundo del interiorismo de lujo y os lo demuestro como por ejemplo en este vídeo. El color blanco no es solamente perfecto para recibidores modernos grandes, sino también para baños, para cocinas, para aseos de invitados o para el pasillo por ejemplo. ¿Y por qué motivo? Muy fácil, porque amplía visualmente el espacio y nos da la sensación de estar en un espacio mucho más grande de lo que realmente estamos. Pero volviendo a los recibidores modernos grandes en color blanco, ¿cómo lo decoramos para que no sea un espacio muy estéril, con muy poco ambiente, con un aspecto demasiado frío? Lo podemos combinar de muchas formas muy diferentes y hoy os lo quiero demostrar. Bienvenidos al canal, seguro que ya estáis suscritos y estáis a la última del diseño de interiorismo de lujo. Una forma perfecta para dar un toque lujoso al recibidor blanco moderno y grande es por ejemplo con una consola. Son elementos muy útiles, muy funcionales, pero decorativos a la vez. Ahí podemos guardar nuestros enseres personales, por ejemplo, y más a más nos da la posibilidad de colocar abajo un puf, un pequeño mueble al lado, unas sillas o encima, por ejemplo, unos cuadros modernos, unos espejos. Y hablando de los cuadros modernos, ¿os gusta el arte abstracto para los comedores? Aquí os dejo un vídeo interesantísimo porque a veces tenemos un elemento en nuestra casa decorativo que no queremos desprendernos de y no sabemos exactamente dónde y cómo colocarlo. Pues aquí os lo explico y ahora os quiero presentar un par de recibidores con diseño contemporáneo. A pesar de que se trata de espacios recibidores grandes modernos en blanco, siempre, siempre todos los estilos tienen una pequeña influencia de otros estilos y el estilo moderno siempre tiene algo del diseño contemporáneo. Lo podemos ver aquí y nos parece que el diseño contemporáneo es algo más cálido y acogedor que el diseño moderno. Y hablando del diseño moderno, aquí os dejo un vídeo muy interesante donde ya hemos visto diseño moderno, pero influido por otros estilos decorativos que os parece el diseño contemporáneo en recibidores grandes modernos y blancos. Es una mezcla de varios estilos. Y por eso hasta algo más cálido que el diseño moderno puramente dicho. Y para los amantes del diseño natural, ¿por qué no decorar el recibidor grande moderno en tonos blancos con algunos componentes más tipo natural? Por ejemplo, un pequeño mueble de madera sin tener o un elemento de rafia, una cesta, un marco de fotos, un espejo con madera natural. Todos esos componentes que conviertan el recibidor en un lugar algo más cálido, que es muy importante porque si no es muy fácil de que nos encontramos con un espacio muy frío y poco acogedor. Y si queréis saber algo más sobre el diseño moderno, aquí hay un vídeo muy interesante que explica cómo conseguir un diseño moderno de interiorismo, pero a la vez muy cálido, porque nuestras casas son nuestros refugios. Es aquí donde realmente queremos sentirnos a gusto protegidos, queremos que nuestra casa nos abrace, nos acoge y con los recibidores modernos, con algún componente natural lo podemos conseguir muy fácilmente. Porque la casa debe ser un refugio, debe ser un sitio donde llegamos por la noche y decimos, estoy muy a gusto en mi casa, mi casa es muy cálido. Pero no únicamente el salón, también debe ser, por ejemplo, el dormitorio o el comedor, siempre tiene que haber una línea, un hilo conductor a la hora de decorar nuestras casas hasta en el dormitorio. Y aquí os dejo un vídeo para que podáis aprender cómo convertir el dormitorio en una suite royal, en una suite presidencial con tonos muy suaves y con muchísima tapizaría, que también es pura tendencia. Y si estáis suscritos al canal, seguro que estáis al día de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo de lujo. Os doy las gracias haber viajado conmigo por el mundo del interiorismo de diseño actual y este planeta lo tenemos que redecorar. Tenemos mucho trabajo por delante, pero os doy las gracias. Ya somos más de 1.500 suscriptores que nos encanta la decoración y nos hace ilusión convertir las casas en hogares cálidos de lujo. Es lo que yo estoy haciendo hace muchos años ya y ahora estoy trabajando con un grupo de inversores transformando pisos bancarios en casas realmente de mucho diseño, muy cálidos y muy acogedores. Gracias por estar ahí.